Increíble momento en el juego. Randy Arosarena, el talentoso bateador de los Rays, acaba de conectar un cuadrangular de dos carreras por la pradera izquierda en el mismo estadio donde se celebrará el juego de estrellas de esta temporada. Esta espectacular actuación de Arosarena llega justo el día en que fue seleccionado como jugador titular para el juego de estrellas. Su batazo fue impulsado por una recta de cuatro costuras del lanzador Miller que alcanzó una velocidad de 91.9 millas por hora. El contacto de Arosarena fue impresionante, ya que la velocidad de salida de la pelota salió de su bate a una increíble velocidad de 107.8 millas por hora. Además, el ángulo de partida fue de 21 grados, lo que ayudó a enviar la pelota lejos y por encima de los jardines. ¡Qué poderoso golpe! La distancia del batazo fue de 410 pies, lo que demuestra la fuerza y precisión con la que Arosarena conectó la pelota. Este cuadrangular acercó a los Rays en el marcador, reduciendo la ventaja del equipo contrario a 4 a 2 en el cuarto inning. No es sorprendente que Arosarena haya sido seleccionado como titular para el juego de estrellas, ya que ha demostrado ser un jugador excepcional en la temporada. Su destacado rendimiento en el terreno de juego lo ha llevado a ser reconocido como uno de los mejores jugadores de la liga. Estaremos atentos a futuras actuaciones de Arosarena y a las emocionantes jugadas que seguramente nos brindará tanto en el juego de estrellas como en los próximos encuentros de los Rays. La consistencia en el rendimiento de Randy es otro factor clave que nos lleva a creer en su capacidad para llevar a su equipo a la postemporada. Ha demostrado una mentalidad centrada y una disciplina excepcional en el plato, lo que le permite mantener un alto nivel de producción a lo largo de la temporada. Su ética de trabajo incansable y su determinación son ejemplos inspiradores para todos en el equipo. Si Randy continúa con este nivel de rendimiento, es muy probable que su equipo se clasifique para la postemporada. Su capacidad para marcar la diferencia en momentos cruciales y su liderazgo en el campo son ingredientes clave para el éxito en el béisbol. Todos los ojos están puestos en él mientras guía a su equipo en el camino hacia los playoffs. En resumen, Randy tiene el talento, la habilidad y la mentalidad necesarios para llevar a su equipo a la postemporada. Su rendimiento excepcional y su capacidad para marcar la diferencia en el juego son razones sólidas para creer en su liderazgo. Estamos emocionados de presenciar su continuo éxito y cómo lleva a su equipo a alcanzar nuevas alturas en la postemporada. ¡Gracias!